Hola chicas y chicas de youtube me gusta un nuevo video de este canal y vamos a continuar el juego Fancy Bugs Aventures Voy a hablar de juegos Fancy Bugs Aventures Bien chicos vamos a continuar Y verán yo estoy aquí Pero voy a cambiar mi perfil Voy a elegir un También mas distinto Este no Este se debería abrir En el siguiente video voy a Ya voy a poner mi Mi perfil normal con el que he puesto mi prima A ver Este pescado Y listo Y listo A ver Ahora si vamos a correr Miren los saltos que he recordado Mira esto Lo vieron ese salto Lo vieron ese salto En serio Ahora vamos a continuar Así que vamos a ir de acá Selección de nivel Vamos a continuar con el increíble Épico juego de Fancy Bugs Ya vamos a pasar Estos 3 niveles Vamos a ir a pantanos rizados Bien Vamos a cerrar este anuncio Oye Ahora si Ya estamos en pantanos rizados nivel 4 Acá hay una rana Pero vamos a tener que matarla Vamos a matar otra vez Vamos a matar otra vez Y listo Ya la mató Estos son pastos Que no se pueden mover Vamos a ir de aquí Oh acá hay un bonus ¿Dónde es eso? Vamos a matarte arañita Vamos Ok hay que seguir El nivel alegre El nivel ¿Vámonos? Hay que subirnos por aquí Vámonos por el lago Me gusta esa canción Trepándonos por las paredes Ya que no son paredes Vamos hay que seguir trepando para llegar a la estrella que está allá Ya lo conseguimos Acá hay otra rana Ya se cayó el lago y se murió Vámonos hasta abajo Acá hay otra pero no lo voy a matar porque es inofensiva Vamos a ir otra Aquí No, no me quiero ver Me hizo después Puedo ver que eres un revolvido Que se debe estar de cuenta de que no se como es Otra rana Ok, tengo que completar un nivel Ahora te vamos a cerrar esta cosa Bueno, completar el recorrido en menos de 100 segundos Así que vamos a partir Vamos a jugar con esta concha de caracol Tenemos que hacerla llegar hasta la bandera Vamos, tenemos que hacerlo Ya llego Vamos, hay que seguirlo Vamos, oye No te puede Vamos, vamos Haz que se suba Vamos, no te puede subir Oye, que te pasa Bueno, si eso es todo Lo dejo ahí Oh, se salió de nuevo Vamos, sube Vamos con cuidado Si no puedo, ya me voy Vamos a matar a varios murciélagos Y aquí está la meta Y aquí está la meta Pero no la vamos a conseguir Voy a matar a estos Cangre Ahí está el murciélagos Y ahí me quedo muerto Ya he muerto Vamos, ya está el murciélagos Vamos, ahora sí He perdido este desafío De nuevo Ya va Un desafío perdido Y ahora va otro Vamos Vamos Por aquí Que hay Vamos 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 Los jugadores Están jugando Con arañas Tal vez Que No Vamos A matar Continuar Oh Esas cositas Las verdes Dan más vida No sabía Cuando vamos Vamos a salir De acá Salto de pared Se los de pared Impulsado Este párselo Oh He caído En algo Muy Real Caído En una zona Muy Peligrosa Vamos Eso Coina La verdad No lo puedo Conseguir Pero bueno No se vayan a ir No se vayan a ir Y bien Como ustedes pueden ver Veo un pastel Que es Pantano rizado Por allá Y play Vamos a ir A la playa De los vagos De los vagos Que por ahí Que antes quisieran Recoger Estas dominó Las verdes Pero no creo Que las recoja Pues si Ya no No las puedo Recoger Coger Porque estoy Muy Junto Vamos a jugar Con esta pelota Mientras Esperamos Oh Arena Esto Es casi La playa De los vagos Vámonos Con la pelota Ahora si Nos podemos ir Así que Chicos Hasta aquí Acabamos Este video Por hoy Espero Que os haya gustado Recuerden Dejar Muchos Like Suscribirse Para Mientras Como Este Práximo Lo haremos En la playa De los vagos Y Así que Hasta La próxima Adiós